...para la premiación. Le pedimos a Jan Caballero, que con la entrega del tercer lugar. En tercer lugar, de Italia, Simón de San Felipo. Para hacer la entrega del segundo lugar, llamamos a Rodrigo Pedazón. En segundo lugar, de Venezuela, Jéctor de Mata. Y para hacer la entrega del primer lugar, llamamos al señor Sergio Sampaoli. En segundo lugar, de Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los participantes! Muchas gracias por su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡No va a estar ahí! ¡No va a estar ahí! Y ahora pedimos a todas las parejas profesionales Y estamos en competencia ¡No va a estar ahí! 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 ¡Ariñeñe! ¡Pero que el pueblo es! ¡Ariñeñe! ¡Pilá, pilá, pilá, pilá! ¡El pueblo es! ¡Ariñeñe! ¡Eh, eh, eh! ¡No las madres! ¡Ariñeñe! ¡Ariñeñe!